La Cámara de Comercio de la Industria de la Construcción eligió al ingeniero Armando Núñez como uno de los candidatos a la presidencia de esta instancia. En este sentido, señaló que se estará guiando principalmente por la capacitación de las cuatro instituciones que conforman la Cámara. El buen uso de los recursos con los que cuentan y servicios que permitan la calidad y licitación viable para las empresas fueron otros factores en mención. La Cámara de Comercio de la Construcción Quien es otro aspirante a la presidencia de la Cámara y aunque persiguen el mismo objetivo, difieren en la manera de realizar sus acciones. De acuerdo con el último cierre del padrón en octubre, la Cámara cuenta con 192 afiliados. Con imágenes de Héctor Vázquez para México Explorer, Alan de León.